Lo hiciste bien, Strange. Descansa. Intentaré contactar con los Nova Corps. Alístense para la caída del escudo de la Ciudadela. Sí, es que cae. Así es, amigos. Es momento de darle pelea a Khan. Eres tan adorable. ¿Puedo escribir sobre ti en mi fanfic? Yo soy Groot. Tomaré eso como un sí. Gracias. ¿Qué decías? Cosmo desvió gran parte de la energía primaria de Nowhere por una serie de subestaciones de transmisión. Cuando estén allá, restablezcan la célula de singularidad principal. El efecto Faraday creará un campo de distorsión mediante el emisor cuántico. ¿Alguna pregunta? ¿Sabes qué? Mejor déjaselo a Stark. ¿Y Tony? ¿Estamos listos? Ya quiero conocer al perro parlante. Bien, chicos. ¿Ambos listos? Bonito traje. Gracias. Modifique... Lo siento, brillante. ¡Holka apresurado! ¿Estás bien? ¡Au! Preparemos la calavera gigante del cielo y luego enfrentemos las fuerzas cataclísmicas de Khan afuera. ¡Uf! Esa cosa es más fea de lo que recordaba. Bueno, es una gran calavera flotante. Jamás hubiese ganado un concurso de belleza. ¡Apresúrense! ¡Quiero conocer al perro parlante! Muy bien, tío. Mi nombre es Daniel y Estefano está ahí, atrás. Ahora es el de YouTube. Yo sigo a Estefano. ¿Y vos salió a mi? Le mando feliz cumpleaños a mi papá, que es el martes. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahora, empezamos. ¡Suscríbete a nuestros canales! Y denle like, así que iba a decir. Y no denle like. ¡Ay, qué te pasa! ¡Suscríbete a nuestros canales! A ver... ¡Ah no, no! ¡Aquí era en el aire! ¡Era en el aire! ¡Or el aire ya sí! ¡En el aire! ¡No, ya! ¡Aunos a las calaveras! ¡Quiero que te ve... ¡No, no te ve! ¡Espérame ahí! Acá se ve el volcán Estamos en el espacio ahora Tú puedes respirar Qué extraño Ah, porque yo tengo casco Yo también tienes un casco Y entre los Es que no puede ser el perro Es que no puede ser el perro Es que no puede ser el perro No, no se puede ser el perro Será difícil este lugar Descubrimos esto No, esto Y esto Spider-Man Acá ¿Aquí? No ¿Dónde está? Acá en otro Esto es por dentro Eh, ahora Ven acá Contigo Perdón Ustedes Ya, lejos Ah, 8 El arma Un trabajo para ustedes Ya ¿Eso tienes en tu caja de suministros de emergencia? Cámara de acuí Es visita frecuente Y parece que equipo Poder hacerse ¿Cómo se hace con esto? Esto con él Oh, yo sí Oh, yo quiero ser él Claro Déjamelo Ok No, claro No puedo Para hablar así Sale, espera ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Para mal? Ay, hacer eso Ah, también puedes tomar fotos Sí, sí, sí Sí, lo que lo que vas a hacer Oh Un poco más de 10 personajes Claro No, pero primero déjame Sí, hazlo Ah Ah Miren, déjame a mi persona favorita ¿Sabes cuál es? No sé Voy a ir a jam Ya, continuamos ¿Ok? Yo él ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ah, ya Eh, él te gusta Acá adentro Tiri, 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 tiri Tengo buenas noticias El plan para traer a Nowhere De quién sabe dónde Dio resultado Es cierto Que Khan usmió el plan E intentó enviar otro planeta Con forma de cabeza Al portal Pero eso no disuadió a los héroes Directo A pesar de algunos detractores Los chicos buenos Encontraron un uso Para Nowhere Al fin nos desharemos De este payaso Ojalá que sí No puedo creer Que diga esto Tras todos los errores Que han hecho Buena suerte Suerte Me veo la unida Cuando me patean Mientras que patee Si yo soy Spider-Ham Y tú eres Spider-Man De 2019 Sí No importa Ella no podría comprender Las delicadas complejidades De mi plan maestro En cuanto A los héroes Que vengan Gracias Capitana Marvel Listos para partir La vamos a La para, la verdad ¿El P.E.M.? Ahora ¿El P.E.M.? No tiene por qué el terror Es por una máquina ¡Guau! ¡Rive! ¡Yo! Ahí se muere Ya me lo imaginé Ya lo imaginé yo también No sabía que se muera Pero no murió La verdad La nave de Kang Acabó con todo el escuadrón ¿Toni? Sí, vimos todo Kang debe haberla Teletransportado Desde fuera de Cronópolis Me llevo a mi equipo Para interceptar Ahí está Damora ¡Saltamos! ¿Saltamos? Suerte es que podemos volar Yo uso el spider Oh si soy spider Bien Estamos dentro Ahora al puente principal Procúbreme Ah no es cierto Ah no, yo se lo voy a disparar No pasa nada No se puede tener una crisis No pasa nada Yo te ayudo con las ninjas ¿Qué se cree? Una ninja Una niña Espera Esperate Ya, manchana Ya, quieres escuchar la música Está bien Ya No, espérate Otra cosa más Sí, igual Antes me dio pica duca Wee Oh yeah Alma más de esos ojos Vamos ¿Qué? ¿Pero por qué no baila? Espera, ¿con qué se hace eso? Un minuto Un minuto Ya sé Ay no Cúbreme Cúbreme Me voy Cúbreme que tengo trabajo que hacer Ah, es que se me hace mucho La arma Ya maté al ninja A la niña Ninja Ah, esta vez Por favor, ya le hice Sí, ya le hice Ahora vas a mirar el parada Ah, no Otra vez Espera, ¿podrías entrar? Nah Ahora sí Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Nada Ya lo hice yo Ahora sí Entremos Entremos Ok, ¿dónde estamos? ¿Qué hace lugar? ¿Qué hace? ¿Qué hace el robot de Kang con ese generador? Parece que obtiene energía de ahí Es un buen truco El tubo del monoriel es el pasaje al puente Pero debemos pasar a nuestros amigos brillantes si queremos usarlo Vamos a pelear No, gracias Yo se lo vine para ver eso Ah, no Ay, Stefano Primero esta Ahora que alguien sea fuerte Ah, ¿qué? No lo sé Me mataron Ah, no, 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 no Suéltame, suéltame ¿Qué hace? Me atroparan Sí Es que hay unos manos con trajes de oro Y yo los puedo matar con esto Ya, preocupe Ok Para que te ayude Mira un personaje Ya lo mates Ya lo mates Es un ovni, ¿verdad? Mira, mira, mira ese áfono Mira, mira, mira Es un ovni, ¿verdad? Mátalo Es un ovni, ¿qué es un ovni ahí? Un ovni, un ovni Ok, y ahora que tenemos que hacer Ya, ok Y aquí hay otro ovni No nos estraigamos con los ovni, ok Ay, pero él también sube Ya lo maté Y un corazón Ay, no se muere Ayuda Ay, yo tipo de ayuda Es increíble, malo Dije, Spiderman Ok, ya voy No, en serio, ven Espera Espera Espera, ah Espera José, espera Ah, ok Cúbreme José Que te necesito hacer algo importante Cúbreme José Ya, ahora sí, ya puedes Gracias Pero el de la energía No se distrae No, sí se distrajo Aunque Sí es Ahora sí Ok, ya me puso muy bueno Sigue pegando No sé Tranquilo Esto Entrar Pégalos ¿Dónde están? Espérate Ah, por favor Que ya se mueran los ÓVNI OVNI Oh Vengan esto NERF Ya, esto ya me puso mal Sí 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 Es bueno Ok 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 A ver ¿Por qué no tiro de esto? ¿Por qué no se? está loco no sé yo lo voy a hacer esto con él no sabes que no me puedes hacer daño, yo tengo tu debilidad y yo... ¡ah no! ah voy a ser Spider-Man esta forma es acá, mira oh, ahí está ¿entro aquí? no, es esto, mira acá tengo que entrar por... ah, ya hay, espera vamos, yo puedo no, sigue haciendo lo pesado no sé, esto es contigo tranquilo, yo lo mato a él eh, tranquilo eh, los atrapastes eh, oh, ya no, eso fue extraño que es que se muy, muy extraño por favor, omis, salgan ay, se abrió es igual con estas manos luce prometedor quizá podamos entrar a los sistemas del señor azul desde aquí ojo lo que... es que no me amig yo quiso y meterle esa fuerte ¿sabiste lo que es? ¿tú te asustaste? no, pero fue algo suplente, mena ta 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 tam ¿cuál es esto? oh no pues es, increíble mmm ok tu amigo oh, pongo un spider ay, mira oh, puedo mover el lugar mhm yo se, lo muevo al otro lado no no esta bien ahora deja eso y vamos ay, no se, nos disfrutamos juntos uhuuu ya va, la va si mira este hermoso lugar oh, maestros son muy hermosos pero es que hay que hacer ah, mira si ah, otra vez que vamos a entrar a esta puerta yay no lamento que no era pero es que hay que hacer eso prueba el tab es el tab, sigue esto eso si si, si aunque eso es muy extraño un minuto, no crees que hay que mover esto, a ver, se mueve el bebé le está a jugar a los zapatos y no se que decir no se que hacer aquí, es como un campo contaminado Stefano, que eres? vamos aca a ver, donde es? no le pasa nada tu, eres Iron, no? si, esto es Dorado ok, allá voy espera que funcione no funciona a tu idea vamos, vamos bandino mua no, no le pasa nada, siente si, parece que me alegra vamos a cantar si vamos otra vez a ese lugar a hacer eso te quería decir pero no me estabas dejando hablar bueno, a lo siguiente yo voy primero ya mira bambino ah, ok ayuda ay, entiendo ojo oja, ahora quieres que lo mueva? otra vez ahora quieres que lo mueva? otra vez no, no esto es así tu mi pelo voy, yo me vuelvo si? ya lo imaginé ok, gotillo ah, mira Ojos Ojos Son ojos de humo elvado Rodney Estefano, me eres Iron Man El primero tengo que ser el Es Iron Man Si, eso es Ahora que? Escudos abajo Como? Si, como? No, estamos muertos ahora No No, pero ya se me Voy a ser Iron Man Para ser el super Máximo de Dinamita Es de que todos vayan a mi Dijen que ellos vengan a mi Por que lo hiciste? No lo detengan No lo detengan Iron Man ¿Dónde está Iron Man? ¿Dónde está Iron Man? ¿Dónde está Iron Man? No puedo apuntar a Iron Man Ay no fuego Yo sabía que iba a ser Iron Man Atalo Atalo el que tiene fuego Creo que no sabe como yo Creo que no sabe como yo Si Si, esos Por que sigo bailando ese? Ese es con Spiderman Sigue Sigue matándolo Por que? Digo Spiderman Spiderman No No Te vayas a quitarlo No Hazlo tu Aquí tenemos que usar dos No mucho A ver Si tenemos esa No, no puedes estar ahí Ay mira Moneda morada Esa acá Ahí O sea que esta sí conseguimos a contar las monedas para Thorfrog, acá ya vas a ver yo las hago, tranquilo matamos a él vamos a Spidey Arp Spidey Arp Spidey Arp vuelan, vuelan, vuelan amigos vuelan libres vuelaron libres si se pegaron ay, si ves, espero que me hicieras abrirlo no sé pero tranquilo, lo mataremos rápido no los mates que lo hice pues se hizo un secreto ey porque él no, 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 espérenme ya nos movemos espera, yo quiero salir que soy él es Spiderman oye, gracias por matarme por ser en el mismo lugar lo que estoy haciendo estoy sentado virus, 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 virus ya, ahora sí ahora sí ahí, ahí, ahí me sigue caminando oye Tony apuesto a que deseabas tener a Thor o a Hulk para el viaje lo último que necesito es un Hulk iracundo ahora necesito tus sentidos arácnidos y a Star Lord ¿qué es? ¡bravo! 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 aplaudo su fortaleza sus tácticas son audaces ahora bueno, si no podemos herirlo no nos podrá herir no pero puedo estrellar esta nave en el suelo matando a todos ahora tendrán que disculparme les dejaré un regalo de despedida conozcan a Korvac si el impacto no los destroza él lo hará este no es fácil, ¿verdad? no, es bueno Korvac tiene el poder cósmico es como un dios bien ahora sí desearía tener a Hulk no pero va ¡criaturas odiosas! ¡es malo! ¡desultaré mi rol en su inevitable fracaso! o sea yo nunca hice hacer eso necesito... ¿qué? ¡no puedo volar! ¡yo tampoco! ¡ah! estamos en el espacio ¡wiii! estamos en el espacio ¡wiii! ¡pero si estamos cayendo! pero podemos alterar alto ¡wiii! 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 yo mato a estos toma esto pobre rosado ¿no? ¡oh! apreció él otra vez yo me imagino que se le va a telestapotar se le va a telestapotar solo porque ¡ah! ¡ayuda! ¡ayuda! ¡ah! 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 eso es un adiós para mí un troc sí, mátalos José mátalos que no aguanto no los aguanto ¡es de las monedas! ¡es de las monedas! ok, para... para... troc sí para froc pero tor ¡ah! no me voy a volar no me voy a volar pero José tú también me tienes que cubrir ¿verdad? así que me dejen de matarme ellos ¿y por qué no voy a volar? ¡ah! no podemos volar no porque estamos en el espacio pero podemos estar acá esperen, algunos... ¡ay, ay, ay! ¡cúbreme! ¿por qué lo estoy disparando de acá? José, pero cúbreme pero lo estoy disparando de acá tú tienes que dispararlo a él no, yo no tengo que hacer yo no lanzo rayos no, tienes que disparar a los malos ah, bueno ay, es difícil matar a él mientras que ellos estén aquí ¡uh! ya tengo una idea para... a los tranquilos deja que... se queden acá ¡ah! y ya está ahora sí ya puede ser libre ya los mandé bien ¿y ahora dónde está? ah, ¿por qué? ok tranquilo, lo disparé también ¡ah! 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 ¡mata esa cosa! ¿yo? ya la maté ¡ah! ¡qué madre! ¿Dónde Raya está? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Vinieron! Ok No sé, tranquilo ¡Ay, tú me ayudas! ¡Pero no los estoy pegando! Toma esto Toma esto, Corbach Toma esto, Corbiche Ya, metió uno. ¿Dónde está el otro? Busca. Busca a los malvados Ah, no. Ya no hay Pero puede que aparezcan más No nos va a engañar con mucho ¡Ja! ¡Mueran todos! Yo tengo celos No, tranquilo, yo la voy ¡Ay, yo voy a morir! ¡Ay, Dios! Puede ser la única oportunidad Ya me mataron Muerte, 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 muerte Muerte, muerte Lo que tú necesitas me conviene Toma eso, hombre ¡Hombre! ¡Solo atrasan su destino sombrío! ¿Cuándo es atrás de esta puerta es un sonido de águila ¿Te doy cuenta? No No Tranquilo, Stéfano Yo también lo estoy esperando ¿Dónde está? Ahí está ¿Por qué van hacia mí? ¡Ah! Pobre José No Ay, ayúdame 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 a mí Mírame A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Primero corre! Ahora sí, ya Tú Por matar a Osas Tú mataste a Osas ¿Cómo era? Tú mataste a Osas Yo soy Osas No, dices... No, yo soy tú Osas ¡Ah! ¡Uh! Oye, eso es increíble ¿Dónde está el otoño? ¿Eh? El otoño, sí lo llamo ¡Ay, no puedo volar! ¡Yiii! ¡Cana! ¡Ah! Porque por la nave de ese mancito me hace volar, mira Deja que venga hacia acá Pero te hace volar no tan alto No, pero me gusta ¡Wiii! ¡Ahora voy hacia ti, Korvac! Ok ¡Uh, uh! Fallas Toma esto, hombre cristalino Me mataron ¡Apula! Me mataron y eso me estresa ¡Ay, no! Ya esté finito Ya no lo podemos pegar No es bien, ¿no? No es bien, ¿no? Si hemos quedado ¡Sí! ¡Qué mal! No me veas cómo se hacemos Está muy bien Oye, ese de dónde apareció ¡Ah! Que están viendo cosas al futuro Malvados de Inglaterra ¡Ay, me mataron! Malvados de Inglaterra Malvados de... ¡Ay! ¿Dónde está el hombre de Rosario? Ya lo vi ¡Ah! ¿Qué te pasa? Me iban a... Mira, mira, mira Algo... ¡Eeeeh! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, un vaquero! ¿Qué es un vaquero? ¡Uh! ¡Fue increíble! ¡Ah! No quiero apresurarlos pero ¿cuántos cielos creen que nos quede? Está casi vencido pero se nos acaba el tiempo ¡Está cerca! ¡Ya casi! ¡Y y 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 ¡Corre, Ironman! Dime, dime... Dime dónde estamos en el lindo hombre ¡Yii! ¡Glipitos! ¡Tranquilo, por eso estoy aquí! ¡Ohhh! Por si acaso tú no le puedes hacer nada. Dispararlo, sí. Mira. Y Bruno no le hace nada. Ah, ya. Ah. Ah. Mataron. Jume también. Y se hace sentir furioso. ¿Por qué muere? No. Ah. Ahora se fue lo que se pasó. Sí. Oigan. ¿Qué ven haciendo ellos aquí? No sé. ¿Quién los invitó a la fiesta? Nadie, ¿verdad? Nada. Ah, más de siquiera hicimos invitaciones. Nosotros vinimos solo porque queremos pelear. ¿Quién dijo que la fiesta era para divertirse? Ya, ya lo estoy matando. ¡Para lucha! Parece que existen las peleas. ¡Ah! ¿Qué pasa? Eso fue como murió. Sí, pero me asustaste. Y me mataron. ¿Crees que sos muy bonito? Oh. Muy, muy, muy. Pero muy hermosísimo. Uy, tú ya te molestas, el gordo. Oye, Bacaro. Es lo mejor que puedas, Estefano. Porque yo estoy harto de disparar a ellos. Se me está pegando. Ah, que parezca. Ahí está. Y con un rayo lo mato. No, creo que quería decir con un fracaso. ¿Qué? Falta mucho. ¿Por qué muera? Estefano, falta poco. No creo. Ya se le acabó la vida. ¡Cúbreme! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ay, pero si ya lo estoy matando! ¡Para muere! Detesto esa nave de Han. De cara. Han, el conquistador. Han, calma. Hoy. Han. Han, hoy. Han, can. Han, muere. Por acá. ¿Ahí? ¿Dónde se fue? Alerta. Impacto inminente. ¿Quién sabe? Pero nos vamos también. Pero van a matar a todas las personas. Hasta apunté la cara. Así es cuando Link clava la espada. ¿Qué? Pero se explotó. Eso no es nada bonito. Kank derribó su propia nave. Pero si preguntan, fuimos nosotros. Pobre tú. Puedo hacerlo. ¿Qué ha pasado? ¡Moooo! ¡Ah, mi espalda! ¡Ah! Bueno, ya listo. Hemos pasado a otro nivel. ¿Verdad? Sí. Eso me gastaron las pilas. Oh, oh, José. ¡Una pila! Falta que me compren más pi... ¡Ah! Estoy vivo. Tranquilos. José me puso pilas nuevas. ¡Está funcionando! ¿Qué pasa? ¿Qué onda si estás vivo? No te atreves. ¡Ah! Pues mira, ya tenemos a él. Ah, es obvio que ya tenemos al... El morado. Ah, el hombre rosado se llama. Ok. Hombre morado se llama. Deja a ver cómo es el hombre morado. Corvache. La corvache. Es porque hay que... Hay que comprarlo, ¿sabías? ¿Eh? No creo. Pero... No, no vamos a... No, ya lo tenemos. Sí, pero no veo el otro. Yo se lo vi. Vale, ya no importa. Así que vamos. Vamos a ver a... Vamos a probar a ese personaje. ¡Wow! Miren, todos los jordianos. Los guerra, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Ellos podrían ganar ellos. ¡Ja, ja! No parece joder. No quise romper la nave. No. ¡Eres miedoso! Por eso que puso un holograme, ¿verdad? Sí. Ya, entonces comí de la victoria. Uff, está viejo. Ya está el Warz. ¡Ah! Ok, Doc. Depende de nosotros. La ciudadela está expuesta. Vamos a tener que poner a Kang en su lugar. Por el ojo de Agamotto. ¡Que salgamos victoriosos! ¿Ah? ¡Ah! Parece que hay un teletransportador arriba. Debe ser... Es por acá esta de Spider. ¡Ajá! ¡Avispa! No será problema para mí. Pero ustedes necesitarán transporte Capitán Rogers Buen punto Doc Oye Bispa, ¿crees que podamos? Ya lo pensé antes, Winjet en camino Gracias, terminemos esto de una vez El Winjet Eso ya tengo que hacer Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Si les gustó nuestro video, suscríbanse al canal Denle like, compartan sus amigos Chao, hasta la próxima Chao, hasta la próxima Chao, hasta la próxima